En la conferencia de prensa, creo el miércoles de esta semana, miércoles o jueves, he dicho que voy a estar en las boletas presidenciales. Esa es la aspiración natural, que no es una ambición vulgar. Estamos en la reflexión. Nuestros límites, como lo dije yo, para estar en las boletas y seguir en Morena, es la dignidad, el trato político, la cortesía política y el piso parejo que hasta ahora no ha existido. Es un llamado a la dirigencia nacional política para que fije reglas de comportamiento igualitario, de trato igualitario y de que no se dé en los hechos una imposición adelantada. No estaría yo ahí avalando esa imposición adelantada. Y por eso estamos luchando dentro. Soy fundador de Morena. Tengo 26 años luchando con el presidente López Obrador en este movimiento. Mucho antes que los actuales dirigentes, yo ya estaba acompañando al presidente López Obrador. Ojalá y haga caso del llamado de que se necesitan reglas claras para poder generar condiciones equitativas de participación política.